Hola a todos, muchas gracias por estar acá. Quiero agradecer antes de empezar a las autoridades del CUCS, particularmente al contador CUTberto, a la maestra Iliana Fiesco y al presidente de la academia Alejandro Mosqueda, que son los encargados de que yo pueda estar hoy acá con ustedes. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien atrás? ¿Subimos un poquito el volumen? ¿Cómo? ¿Se corta un poco? A ver, vamos a ver si ahí, ahí, un poquito mejor. Excelente, bueno, si llega a dejar de escuchar, me avisan para no estar hablando sin que me entiendan. Bueno, a ver. Hola, hola. No. Hola, hola. ¿Ahí? Bueno. Ahí está, perfecto. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco sobre psicoanálisis, ¿sí? Sobre clínica psicoanalítica. Hay un punto que es sumamente interesante para empezar a introducirnos sobre qué es el psicoanálisis, qué es la clínica psicoanalítica, cómo opera un psicoanalista dentro del consultorio. Y es que, la verdad es que hablar sobre clínica psicoanalítica es una de las cosas menos comunes. Aunque la mayoría de los psicoanalistas generalmente hacen referencia a la clínica y dicen que la clave del psicoanálisis es la clínica, atender pacientes y demás, la realidad es que se habla realmente muy poco de qué es lo que hace un psicoanalista en el consultorio, qué es lo que hace un psicoanalista con sus pacientes. Entonces, algo que yo noto generalmente cuando doy charlas como estas es que muchas veces los estudiantes me dicen que fueron a una charla de psicoanálisis o fueron a escuchar a algún psicoanalista y te dicen, mirá, la verdad es que la exposición estuvo excelente, me encantó, muy lindo todo, pero al paciente, ¿qué le digo? Es una pregunta sumamente concreta sobre qué es el psicoanálisis y cómo funciona. Entonces, me parece que valdría la pena que nos tomáramos unos minutos el día de hoy para analizar un poco la cuestión de cómo es que funciona concretamente el psicoanálisis dentro del consultorio, ya directamente con el paciente. Lo primero que quiero decirles es que si vamos a hablar de clínica en psicoanálisis, para todos ustedes, todos aquellos que les interese el día de mañana atender clínicamente pacientes, lo primero que tienen que saber es que tenemos que hablar del método, el método clínico, ¿sí? El psicoanálisis cuenta con un método de operación en el cual se basa el psicoanalista para operar sobre el paciente en el consultorio. Ustedes saben que Freud, Sigmund Freud, el creador de la disciplina, pensaba que el psicoanálisis tenía, era como tres en uno, tenía como tres grandes patas, tres en uno. Por un lado, la primera perspectiva es que el psicoanálisis es una concepción filosófica del ser humano, o sea, es una forma de pensar al humano, ¿sí? Por otro lado, es un método de investigación, porque te sirve para analizar ciertas cuestiones y descubrirlas. Y en un tercer momento, que también es sumamente importante, quizás el más importante de todos, es un método terapéutico. Si el psicoanálisis es un método terapéutico, eso significa que ustedes van a poder curar a sus pacientes con psicoanálisis, ¿sí? Después iremos viendo curar de qué, pero probablemente de padecimientos neuróticos, de sufrimiento que está en un nivel que muchas personas sufren por demás, porque ni siquiera se los valida como un cierto tipo de sufrimiento. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Es posible que el día de mañana ustedes se encuentren en la clínica recibiendo a un paciente... Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Ahí está. A ver, hola. A ver ahí. No, no. Hola, hola, hola. Mejor, si me alcanza mejor el otro micrófono. Creo que funcionaba. Es que este como que está prendido y no... No sé por qué está prendido, pero no... Sí, te lo dejo. Bueno, por si acaso. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí está. Voy a tratar de no moverlo mucho, para que no me vuelva a quedar sin sonido. ¿Qué le estaba diciendo? Sobre la cura de la neurosis. Ah, gracias. Muchas gracias. Que uno de los problemas centrales que tiene el problema de la neurosis es que a veces es un padecimiento, es un sufrimiento que ni siquiera se valida por parte de los demás. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes tuvieran algún tipo de enfermedad médica, es posible que sus familiares entiendan que su sufrimiento proviene de su padecimiento médico. El problema del sufrimiento mental es que hay mucha gente que no le da la importancia que tiene. ¿Entienden? Creen que uno lo puede superar solamente echándole ganas, poniéndole pilas, ¿no? O haciendo algún otro tipo de método. Y en realidad, eso lo que hace es duplicar el problema. Les explico por qué. Por un lado, tienen al paciente que sufre del padecimiento neurótico. Y a eso se le suma que se siente culpable por sufrirlo. Porque siente que no lo debería sufrir. Yo debería poder solucionarlo, yo debería poder estar mejor. Por ejemplo, algo muy característico que te dicen los pacientes en la clínica es, la verdad es que tengo todo para ser feliz. No sé por qué no lo soy. ¿Entienden? Que es un poco lo que le achaca a la gente cuando uno le dice, estoy triste, estoy mal. ¿Y por qué estás mal? No sé por qué estoy mal. No sé por qué estoy mal. Entonces, este método puede ser un método que ayude a resolver ese tipo de problemas neuróticos. O sea que entonces el psicoanálisis, en su tercer elemento, es un método terapéutico. Más allá de pensar si Freud tenía razón en estas tres definiciones de psicoanálisis, que después podemos analizarlo y podemos criticarlo, quizás estaba equivocado, no sé. Pero más allá de eso, lo que yo les propongo es que nos enfoquemos hoy en el psicoanálisis como un método clínico. Es decir, en la beta clínica del psicoanálisis. ¿Qué van a poder hacer ustedes el día de mañana si deciden ser psicoanalistas en el consultorio? Hay algo por lo cual tendríamos que empezar, que es la regla básica, la regla fundamental del psicoanálisis. El psicoanálisis como método tiene una regla que es la regla fundamental. Y es el método de asociación libre. ¿Habían escuchado alguna vez sobre este método? ¿Sí? ¿Algunos sí? Bueno, hay otros que no, así que les voy contando más o menos cómo funciona. La asociación libre consiste en el único pedido que ustedes realmente le hacen al paciente cuando empieza el tratamiento. Lo único que le piden al paciente es lo siguiente. Diga, trate de decir, todo lo que le pasa por la mente. Usted trate de decir todo lo que le vaya viniendo a la mente. Aunque eso, que a usted le venga a la mente, usted piense que no tiene ningún sentido o le parezca algo tonto o incluso aunque le dé vergüenza. En ese sentido, la forma de hablar el psicoanálisis es muy distinta de lo que en general nosotros hacemos. De hecho, yo no creo que ustedes todo el tiempo digan todo lo que les viene a la mente. Espero que no, de hecho. Pero el psicoanálisis se le pide al paciente como regla fundamental del tratamiento que diga todo lo que le venga a la mente. Aunque eso le parezca que es tonto, que no tiene ningún sentido con lo que estamos hablando o incluso aunque sea algo vergonzoso que lo diga también. En ese sentido, el psicoanálisis, al contrario de lo que se dice muchas veces, es un método muy simple. Simple, porque tiene una regla. Simple, no confundan simple con fácil. Igual que no confundan complejo con difícil. Complejo significa que está armado de muchos elementos. Simple significa que está armado de pocos elementos. El psicoanálisis es un método simple. Tiene un solo elemento, que es esta regla fundamental. Ahora, el problema es que esta regla no es tan sencilla. Trátenlo ustedes, no sé si alguno de ustedes se analiza. Pero si alguno se analiza, sabrá que asociar libremente no es tan sencillo como parece decir todo lo que a uno le vaya viniendo a la mente. Porque en general reprimimos lo que estamos pensando. Sobre todo cuando son cosas que no tienen sentido o que nos parecen locuras o que nos dan vergüenza. Lo interesante de esto es que en el consultorio van a encontrar gente que les va a decir cosas como... Hola, hola. Hola. No entiendo bien la lógica del... Hola, hola, hola. A ver ahí. ¿Me escuchan ahí? No. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Se escucha? Con el otro... Pero el otro tampoco lo... No. A ver ahí. No, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok. Bueno. Otra vez les tengo que preguntar. ¿Qué estaba diciendo? Estás hablando de lo reprimido. Muchas gracias. Hay alguien que me está ayudando muchísimo entre todos ustedes. Te lo agradezco infinitamente. Es decir, la vergüenza. Exactamente. Que en términos generales, aunque parecería que la regla de la asociación libre es muy sencilla, porque cualquiera puede decir cualquier cosa que se le venga a la mente, en realidad no es tan sencillo como tal. Cuando se trata de elementos que uno considera tontos o vergonzosos. Lo que ustedes van a tener en sus manos cuando empiecen a trabajar es gente que les va a decir cosas como esto nunca se lo dije a nadie. ¿Me entienden? Esto nunca se lo dije a nadie. Se van a convertir ustedes en una persona a la cual se le confía cosas que no le ha dicho jamás a nadie. ¿Ustedes saben lo que es tener una persona de 60 años enfrente que te va a confesar algo que nunca le dijo a nadie? Es muy fuerte y no es tan sencillo. Pero si se logra, si la persona logra asociar libremente, se van a poder generar ciertas cosas que ahora vamos a ir viendo sobre qué es lo que hace el psicoanalista con ese material. ¿Me siguen hasta acá entonces? Perfecto. Por supuesto, ustedes ya tienen que darse cuenta que si el método funciona con una regla, ustedes tienen que saber muy bien cómo funciona esa regla. Y para entender cómo funciona esa regla, tienen que entender la razón de la regla. ¿Por qué pedirle a alguien algo tan tonto y tan estúpido como que diga todo lo que les viene a la mente? Sabiendo que va a decir tonterías. ¿Entienden? Es importante para entender por qué una regla como esta, por qué asociación libre, entender que esta regla tiene una estrecha relación con la teoría psicoanalítica. Hay una relación muy estrecha entre la teoría y la técnica. Y ahora van a ver por qué. El método de asociación libre que les contaba recién surge como una correspondencia absoluta con un concepto que es clave dentro del marco teórico del psicoanálisis. Y es el inconsciente. ¿Alguna vez habían escuchado hablar sobre el inconsciente? ¿Tienen más o menos idea de qué es? ¿Qué es? Más o menos. ¿Son los recuerdos reprimidos? ¿Recuerdos reprimidos? ¿Qué más? Deseos, traumas. ¿Qué más? Lo interesante es que todas estas cosas, los recuerdos reprimidos, los traumas y demás, están en una instancia que no es accesible a la conciencia. Eso es lo interesante de que sea inconsciente. O sea, que en términos muy concretos, la persona no los recuerda. No lo recuerda. Está reprimido. Hablemos un poquitito del inconsciente. El inconsciente en realidad no es un invento de Freud. El inconsciente, ustedes ya pueden encontrar la noción de inconsciente en textos, por ejemplo, de Schopenhauer o de Nietzsche. Bastante bien desarrollados ya la idea de inconsciente. De hecho, es de ahí donde la toma Freud. Pero la clave dentro del psicoanálisis es que inconsciente no es una palabra más. Como hay otras disciplinas que también usan inconsciente. Por ejemplo, la psicología también trabaja con la idea de inconsciente. Pero en psicoanálisis el inconsciente es un concepto. Es un concepto clave que nos va a ayudar a entender por qué utilizar en el consultorio la regla de asociación libre. Van a ver que hay una relación estrecha entre las dos cosas. Para que vean a qué me refiero con la diferencia con que no es solo una palabra. Por ejemplo, si a ustedes les pegan un palazo en la cabeza y se desmayan en el que se caen al piso, un médico va a decir, está inconsciente. Pero ese inconsciente para el médico lo que significa es, en este momento no tiene los procesos propios de la conciencia. No es lo mismo que lo que significa inconsciente para nosotros. Porque inconsciente para nosotros significa, un tipo que va a venir al consultorio, les va a decir, yo sufro, me siento mal, algo me duele, algo me lastima. Y cuando ustedes le pregunten por qué, les va a decir, no sé. La clave que ustedes tienen que entender para entender cómo funciona el psicoanálisis es que la razón del síntoma es inconsciente. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que el día de mañana llega alguien al consultorio y les dice, vengo porque hace seis meses que no puedo dormir. Y ustedes le dicen, ¿por qué? ¿Por qué hace seis meses que no puedo dormir? Y la persona les va a decir, no sé. No sé cuál es la razón. Creí que era la tele, porque dejaba la tele prendida. Creí que estaba tomando mucho café en la noche, entonces dejé de tomar café, empecé a apagar la tele y aún así no puedo dormir. ¿Entienden? No sabe la razón del síntoma. Este es por poner un síntoma, pero hay síntomas después muchísimo más complejos, ¿no? Como por ejemplo la adicción, adicciones. O como por ejemplo la anorexia. O como por ejemplo los síntomas de las neurosis obsesivas, que son síntomas repetitivos. Por ejemplo, yo tengo un paciente que antes de dormir tiene que revisar que la llave de gas esté cerrada. Entonces se acuesta y empieza a pensar, ¿Cerré la llave de gas? No estoy seguro. Entonces se levanta de la cama, la ve, la cierra. Ve que está cerrada, porque ya la había cerrado, obviamente. La abre y la cierra. Y se vuelve a acostar. Y cuando se vuelve a acostar, ¿qué creen que piensa? ¿Cerré la llave de gas? Porque estaba cerrada, pero quizás cuando la abrí, no la volví a cerrar y la dejé. Bueno, así 25 veces antes de dormir. Ahora, si ustedes agarran a ese personaje y le preguntan, ¿y usted por qué tiene tantas dudas sobre la llave de gas? No sabe. Entonces, un elemento central para pensar el problema desde el psicoanálisis es que el paciente no sabe el origen de su síntoma. ¿Y por qué no lo sabe? Porque es inconsciente. Entonces, volvamos a lo que les decía de la relación de la teoría con la práctica. Si ustedes suponen teóricamente que hay la existencia del inconsciente, supongamos que es un supuesto teórico. Porque es una teoría, nada más. Como hay otras teorías que suponen otras cosas. Pero supongamos que ustedes son psicoanalistas. Y supongamos que suponen la existencia del inconsciente. ¿No sería un poco ingenuo de parte de ustedes si saben que el paciente no sabe? O sea, si saben que la razón de su síntoma es inconsciente, ¿no sería un poco ingenuo que le preguntaran al paciente por qué tiene el síntoma? Se los pongo en términos muy sencillos. Si el paciente supiera el origen de su síntoma, no les pagaría a ustedes. Les paga a ustedes porque no sabe. Si él pudiera resolver ese problema, se ahorraría todo el dinero que ustedes le van a cobrar y todo el trabajo de tener que ir hasta su consultorio y lo resolvería él mismo. De hecho, es más, lo trató de resolver durante los últimos tres años. El problema es que no pudo y el síntoma empeoró y empeoró y empeoró. Ustedes no son nunca la primera opción. Sépanlo. Ustedes nunca son la primera opción. La primera opción probablemente sea una limpia, sea un amigo, sea un bar, sea la tía y después del psiquiatra y cuando nada de eso resolvió el problema, vienen ustedes. O sea, sepan que los pacientes que van a recibir vienen rebotados de distintos lugares, rebotados, fracasando en aliviar su síntoma. O sea, probaron mil cosas ya y llegan con ustedes que prácticamente, no se ofendan porque se los diga, pero porque son la última opción. Es esto, yo una vez recibí un paciente, lo digo con mucha seriedad aunque me esté riendo, una vez recibí un paciente que me dijo, mire, yo vengo acá y esta es mi última opción. Si esto no funciona, me mato. En ese nivel. Era un tipo que hacía 20 años, 20 años que padecía de un síntoma, que no les voy a contar, después si quieren se los cuento después. Entonces, volviendo a la relación que les decía entre la teoría y la práctica, si ustedes saben que el papel, la noción de inconsciente, el concepto de inconsciente, juega un rol fundamental en la forma en que se crea un síntoma, tienen que pensar que tiene que haber una relación entre el inconsciente y la regla fundamental del psicoanálisis, que es la asociación libre. Una tiene que ver necesariamente con otra. Es más, déjenme hacer un paréntesis rápido. Hay otras disciplinas que también trabajan con síntomas. Por ejemplo, la medicina. ¿Qué es un síntoma en medicina? ¿Alguien sabe lo que es un síntoma para la medicina? ¿Otra vez? ¿Algo que no es observable? Ajá, más o menos. O sea, esa es la diferencia entre un signo y un síntoma, ¿no? Entonces, si no es observable, ¿cómo sabes del síntoma? ¿Quién te lo refiere? ¿Quién te lo refiere? El paciente. Entonces, un síntoma para la medicina es lo que el paciente te refiere de su malestar. A diferencia de un signo, que ustedes lo pueden saber, por ejemplo, auscultando al paciente o haciendo algún estudio. ¿Sí? Eso no es un síntoma en psicoanálisis. Nosotros, lo que tienen que entender es que la misma palabra puede significar distintas cosas en distintos ambientes, ¿no? En psicoanálisis, un síntoma tiene necesariamente la especificidad de tener una característica inconsciente. Si no, no es un síntoma. ¿Qué les quiero decir con esto? Que al consultorio les puede llegar millones de personas buscando distintas cosas. Imagínense que un día están ustedes en el consultorio, alguien saca una cita y llega. Hola, doctor, doctora, vengo porque estoy en un proceso de divorcio y entonces necesito que usted me firme un papel que dice que yo no estoy loco para que me puedan dar la tenencia de mi hijo, por ejemplo. ¿Me entienden? Ahí no hay ningún síntoma. Ese tipo no quiere un tratamiento con ustedes. Ese tipo quiere que ustedes le firmen un papel para presentar a un juzgado. ¿Me siguen con esta idea? Entonces, uno de los pasos principales y primordiales es que ustedes identifiquen si hay síntoma o no hay síntoma. Les pongo otro ejemplo. Imagínense que el paciente les dice vengo porque hace seis meses que no puedo dormir y ustedes le preguntan ¿por qué? Y el paciente dice porque hace seis meses que ceno con café. A la hora de cenar me hago un café expreso doble y me lo tomo. ¿Esa es la razón de su insomnio? Sí. Entonces, ¿a qué viene? ¿A qué viene el consultorio? ¿Entienden? Si esa es la razón de su insomnio que la solucione y listo. Entonces, no crean este es un tip que les regalo para más adelante no crean que solo por entrar a su consultorio ahí tienen un paciente. La gente busca muchísimas cosas y no siempre es un tratamiento. A veces buscan otro tipo de cosas. Pero si ustedes pero un elemento que pueden usar para determinar si ese paciente es un paciente o no es si padece algo y no sabe por qué. No puedo por ejemplo yo tengo un paciente que tocaba el piano era pianista concertista de piano y un día se levantó y no pudo tocar más el piano. Lo llevaron a todos los médicos le hicieron todos los análisis en las manos y no tenía ningún problema. y entonces un día llegó al consultorio porque un médico le dijo mire esto es psicológico no tiene nada que ver con sus manos entonces lo derivan y llega al consultorio y entonces me dice el tipo vengo porque hace un tiempo me levanté y ya no pude tocar más el piano y yo le pregunté ¿y por qué? ¿y saben qué me contestó? no sé ahí tienen el elemento para suponer el inconsciente si ustedes no pueden suponer el inconsciente no pueden practicar con esta clínica practiquen con otras hagan otras cosas pero esto solo funciona si la persona no sabe por qué le pasa lo que le pasa su método por eso es un método de investigación también porque van a investigar qué sucede ahí ¿sí? ahora bien redondeemos un poco con esta cuestión si el síntoma tiene una naturaleza inconsciente y los recuerdos traumas todo lo inconsciente no es accesible para la persona la persona no sabe por qué tiene el síntoma entonces si ustedes trabajaran dentro del consultorio con la conciencia de la persona nunca llegarían a ningún lado les pongo un ejemplo vengo porque no sé tocar el piano no puedo tocar el piano y por qué no puedo tocar el piano no lo sé ok fin del tratamiento fin del tratamiento no hay nada que puedan hacer ahí si ustedes dependen solo de lo que la persona sabe ahora imaginemos que ustedes pudieran de alguna forma y esto es lo interesante de este método acceder a lo que la persona no sabe quizás ahí podrían encontrar la razón del síntoma ahora todos ustedes deben estar pensando si muy bonito todo esto pero cómo voy a acceder a lo que la persona no sabe en otros términos cómo voy a acceder al inconsciente ahí es donde entra la regla de asociación libre ¿me están siguiendo hasta acá? ¿hay alguna duda? si hay alguna pregunta me interrumpen no hace falta que esperen hasta el final miren hay un texto de 1923 ya va a cumplir 100 años casi que lo escribió Sigmund Freud que se llama el yo y el ello algunos mueven la cabeza porque lo conocen excelente en ese texto Freud elabora algo que después se va a llamar su segunda tópica tópica viene de topos significa lugar ¿sí? Freud en su teoría tiene dos tópicas dos esquemas que él usa el primero es el que seguramente conocen que es el famosísimo del iceberg que es consciente preconsciente inconsciente la metáfora del iceberg está buena porque es como solamente ves la conciencia pero por debajo está todo lo demás que es muchísimo más grande igual que en el iceberg cuando ¿se acuerdan de la película Titanic? cuando los tipos ven el iceberg dicen ah le puedo pasar por el costado no pasa nada entonces dan vuelta porque calculan que el tamaño del iceberg es lo que ven el problema del iceberg y del inconsciente es que lo realmente problemático no es lo que ves sino lo que no ves ya saben cómo terminó la película Titanic ¿no? bueno esa es la primera tópica conciencia preconsciente inconsciente ahora bien después de eso planteo una segunda tópica que es la que viene en este libro que se llama el yo y el ello esa tópica también está armada de tres elementos que se llaman exactamente ello yo y super yo ¿no? ¿alguna vez se habían puesto a pensar qué significa ello? no no que es el ello ya sé que ya saben ya sé que se los enseñaron no no estoy preguntando eso lo que estoy preguntando es en la palabra ello ¿alguna vez habían prestado atención a lo que significa esa palabra ello? porque yo se entiende ¿no? super yo también más o menos se entiende pero ello claro te da la sensación de algo ajeno exactamente porque yo siempre pensé desde que empecé a leer a Freud más o menos a su edad que la traducción del término no era muy correcta por lo menos no para Latinoamérica explico bien por qué la verdad es que en español moderno no usamos tanto la locución ello nosotros generalmente decimos más bien eso o aquello para referirnos a algo ajeno como vos decías che ¿me podrías pasar eso? ¿me podrías pasar aquello? generalmente no decimos ¿me podrías pasar ello? bueno pero la traducción se hizo así y para mí se pierde esto que para vos es claro que es la idea de lo ajeno porque entonces en la tópica nueva ya tienen al yo que es algo bien propio pero también tienen eso que ya no es tan propio estoy yo y está eso ¿se entiende el problema espacial? en otros idiomas como por ejemplo en alemán en alemán se dice es que refiere justamente a eso